Música Usted sabe qué raza es este lechoncito que está aquí. Esta semana lo va a ver allí en Cultivando Patria. No te pierdas. Cultivando Patria. Música 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 y así. Más corpulenta. Más corpulenta, exacto. ¿Cuántos lechoncitos por parto tienen estas madres? En esta granja tenemos la monta natural, por lo tanto, no tenemos tan altos los porcentajes, pero está de 9 a 10 lechones. Se puede decir que es una camada buena. ¿Y cuántos partos al año más o menos? Una madre, dos partos al año. Dos partos al año. Quiere decir que una landraza o una york de esta nos puede proporcionar al año, en el esquema que ustedes manejan, 18, 20 lechones. Sí, pues ya tardan 6 meses en su ciclo de gestación y parida. Ok. Se tardan 6 meses y por lo tanto se tardan. ¿E inmediatamente pueden luego? Sí, ellas después que se destetan, pasan allá al coral de, digamos, de desmonta. Ellas duran 5 días de descanso y después se procede a la monta. A la monta nuevamente. Y después ya sigue su ciclo completo de... Esta área de la granja que tenemos es la maternidad. Exactamente. Correcto, la maternidad. Vamos a ir caminando, pues, y nos vamos explicando. Mira, aquí está otra madre. Miren, esto está para el próximo año. Sí, sí. Para el año nuevo del 2019 tenemos estos bichitos aquí. Mira, este pintadito aquí bien bonito. Ese es Pietrain. Esa raza se llama Pietrain. Esta es una raza Pietrain. ¿Qué ventaja tiene esa raza? Esa es una raza que tiene la ventaja de que, mire, si lo puede ver aquí, ellos son una camada de hermanos, pero mire la contextura de ese animal. Es más fuerte. Es un poco más grueso, pero un poco más bajo también. Más chato. Más chato, pero es más grueso. Más chatico. Pero eso es una raza terminal, esa genera carne. Esa es carne. Esa es carne. Esta me dijiste que era más lechera. Más lechera. Más lechera, que al ser más lechera, también tiene más... Buen pie de cría. Buen pie de cría. Entonces, si pueden apreciar, la mayoría son blancas. Todas son blancas. Padres lecheras. Padres lecheras. Le dan más alimento a los niños. Exacto. Ve tomando aquí, Ivi. Ve tomando esta. Mira. Aquí está otra. Mira cómo están estos bichitos. Mira. Mira. Allá tenemos un ejemplo bien bonito. Mira. Los manchaditos son... Pietrain. 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 Ahora, ¿esas razas vienen de dónde? ¿Cuál es su origen? ¿Cómo llegaron al país, Doménico? Bueno, esas razas llegaron, me imagino que en la época, hace mucho tiempo, porque estas son razas antiguas, razas puras. Estas son razas puras. Las razas que vienen siendo ya cruces genéticos de tecnología, vienen siendo la Topping, la Peak. Vamos a seguir avanzando por aquí para ver a qué tan madre. Que también tenemos aquí en nuestro establecimiento. Tenemos Peak y tenemos Topping. Son razas más modernas que vienen de estos cruces puros que son la Larguay, la York, la Duroc también, que ahorita vamos a verlo ahí en el pie de cría. Ajá. Y la Petran. La Petran. O sea, que tienen más o menos cinco razas. Cinco hasta más. Cinco hasta más. Van sacando. Miren, bueno. Aquí a los lechones, por lo que pueden ver, ellos al cuarto día de nacer se procede a hacerle el piquete de las orejas que lo pueden apreciar ahí en su oreja derecha. ¿Cuál es la razón para picarle esas orejas ahí? Eso se hace mayor que todo para llevar un control en la granja y también afuera. Cuando los animales salen de la granja que se proceden a matarlos por cuestiones de seguridad se le coloca su piquete y así tú reconoces tu animal. Es correcto. Tú vas al matadero, tú le ves tu piquete y esos cerdos son tuyos. Ok, perfecto. Y se le corta su cola porque el cerdo es un animal muy curioso. Ajá. Entonces, vea que él siempre está en movimiento a la cola. Ajá. Ellos tienen un rabo largo entonces en él engorde cuando ellos se pasan ya a producción ellos para que no haya la mordedura. Entonces, tratar de quitarle lo más posible que se muerdan entre ellos. que se muerdan entre ellos pero que cosas que ellos vean que les provoque morder quitárselas completamente. O sea, que por eso que quiere decir cuando el cochino es gordo mire, hasta el rabo es chicharrón. Jajaja. Esta está pretenciosa ahí. Ok, ok. Y bueno, ellos al cuarto día se aretean, se capan los machos Ajá. Y se le mete hierro porque el cerdo no produce hierro. Ajá. Entonces, al cuarto día se le meten dos cc para... Como alimento, como suplemento alimentario. Ajá. De esta etapa acá de amamantamiento pasan luego al destete me dijiste que es del otro lado. Yo no sé si nos dará chance de pasar para el otro lado, Anita. Para el otro lado. Bueno, vamos a hacer aquí, vamos a dar un brinco y nos vamos corriendo para allá, para el área de destete para ver cómo están los animales aquí duran, me dijiste... De 30 a 35 días. 35 días y luego pan para el destete que estamos allá en aquel lado. Vamos a meternos por aquí y ñabará. Allá van a durar otras semanas más. Vente pues. Vente, René. Estamos en el área del destete. Estos que están aquí en la primera celdita, ¿cuántos días tienen y cuántos días van a durar aquí? Ellos tienen de vida aproximadamente 35 días. 35 días, ok. Ahí se proceden a pasarlos al destete que aquí durarán un periodo de 40 a 45 días. Ajá. ¿Y estos que vienen por acá? Ellos vienen por semana, eso es una semana de destete, esta es otra, esta es otra, este es otro. Ellos tienen su tique que se les mide el tiempo que van a durar. Ellos entran aquí con un promedio de 7 a 8 kilos y pasan al engorde con un promedio de 20 a 25 kilos. Eso es lo que ellos más o menos aquí se... O sea que aquí recuperan en 5 semanas, en 4 semanas más o menos 20 kilos. 20 kilos aproximadamente. Bueno, debemos recordar por aquí, Danielito, que el cerdo, el cerdo es un animal omnívoro, es decir, es un animal que puede comer tanto alimento vegetal como alimento animal. Es importante, es importante a los criadores de cerdo, ¿verdad? Evitar darle carne cruda y evitar darle comida cruda también cuando le da vegetal y este tipo de cosas. Es importante coserla. ¿Coserla para qué? Para evitar que sobre todo la carne animal que se come pueda contaminarlo. Y el tema fitosanitario y zoosanitario en la cría de cerdo tiene que ser muy, muy, muy fundamental, muy, muy riguroso, muy riguroso. Es la carne más exquisita que existe del reino animal. Dicen que en el mar, el pargo, el mero, no sé, en el llano decimos el bagre. En el mar el bagre y en la tierra el cochinito que está aquí, mire, mojosa que están bien, bien enérgicos, bien enérgicos. Pero es importante el tema de la alimentación, el tema de la alimentación. Pueden comer lo que usted le quiera dar, lo que usted le quiera dar, pero debe tratar de que esté en condiciones, en condiciones naturales buenas, condiciones orgánicas buenas. Repito, puede ser carne, puede ser vegetal, por eso se llama omnívoro. Corrígeme ahí, Danielito, tú que eres más experto que yo en eso. Por eso es que ellos tienen su alimento balanceado, en su alimento ellos tienen aquí, vamos a ver, ellos tienen su proteína que es la soya. Aquí está, mira, tiene afrecho, tiene harina de arroz, ellos en este periodo comen un alimento con bastante proteína porque son animales en crecimiento, entonces tienen que ser un alimento con un porcentaje de proteína del 18 al 20%, para así generar su periodo aquí, la carne que se necesita. Bueno, proteína para estos animales, en esta edad, moringa, que meterle moringa, leucaena, que tiene más de 20, frijol, frijol molido, frijol molido, se hace una mazamorrita ahí de frijol y se les coloca allí y tiene más de 22%, hasta 28%. Hay que rebajarla, por eso es el afrecho, que eso ayuda a, por eso se llama alimento balanceado, para que se balancean, ¿me entienden? Una cosa está para la otra. El afrecho es como neutro, le da lo que le dé volumen. Actúa como fibra, como fibra. Es correcto, le da volumen, le da volumen. Es bien importante todo este proceso de manejo, porque es lo que permite la calidad del animal. Y yo quiero destacar que Amarilis, la granja Amarilis, tiene alianza estratégica con Porcino del Alba. Aquí está nuestro presidente Porcino del Alba, que junto a Agro Hueica, junto con Agro Hueica, le proporcionan, le proporcionan el alimento balanceado, le garantiza que le manda el alimento balanceado, pero además le dan asistencia técnica, con los técnicos, los especialistas, los médicos veterinarios, los ingenieros agrónomos que comparten experiencia en esta gran empresa pública. Porcino del Alba es una empresa que viene creciendo una barbaridad. En primer lugar, haciendo mejoramiento genético. En segundo lugar, preservando la genética que ya teníamos. En tercer lugar, investigando en dietas alimenticias que tienen que ser distintas. Una dieta alimenticia es la que se le da al animal cuando nace. En algunos casos, en algunos animales, en algunos cerdos, en algunos caprinos, por lo general se destetan al momento del parto los animales. Aquí no. Aquí se deja un tiempo prudencial, unos 20, 25, 30 días, y luego vienen a este proceso de medio levante. De medio levante que contiene ya un alimento mucho más balanceado, mucho más proporcionado, para luego irlo a llevar al engorde. Al engorde, que ya vamos a salir corriendo para la sala de engorde, para que ustedes vean que cuando el cochino es gordo, hasta el rabo es chicharrón, cultivando patria. PIN, 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 PIN.